Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Óscar, bienvenidos a un nuevo vídeo gameplay, nuevo capítulo de la serie que estamos jugando en el canal actualmente, que es Far Cry 3 Classic Edition, bueno ya sabéis, es la versión portada remasterizada, siempre digo lo de remasterizado que lo tengamos entre comillas, para Playstation 4 y bueno, Xbox One, del clásico que salió de la generación anterior. Bueno, estamos aquí, vamos a continuar la historia, tenemos que ir hasta este punto, a ver, he cogido este coche porque nos vamos a ir dando un pasadito, ¿vale? Noveno capítulo de la serie y ya prácticamente en esta isla, bueno, terminar las misiones del modo historia principales y alguna opcional, pero prácticamente tenemos casi todo hecho, todos los campamentos están hechos, no sé si me queda creo que una o dos como mucho misiones de caza, o sea que avanzaremos en la historia para ir ya cambiando de isla, ya sabéis que, bueno, lo vengo comentando desde el principio de la serie, son dos islas en total el juego, ¿vale? La otra es un pelín más pequeña que esta, eso sí es verdad, bueno, bastante más pequeña que esta. Entonces, bueno, ay mira, 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 me acabo de dar cuenta, a ver, vamos a ver un momentito, vamos a mochila, no sé si llevo plantas azules, a ver, estas son verdes, ámbar, azul, sí, llevo alguna, ¿no? Es que he visto, he visto aquí, me voy a bajar un momentito, he pasado con el coche y he visto por aquí que me indicaba que había plantas azules, a ver, había una especie de charca con plantas azules, me ha parecido ver, ¿no? A ver, ahí abajo yo creo que era, ¿no? Sí, lo que pasa es que si bajo luego me va a costar subir un huevo, déjalo, 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 va a ser peor el remedio que la enfermedad. Venga, cambiamos el coche y cogemos este otro, todo tarde. Bueno, vamos a continuar haciendo las misiones de back para conseguir el puñetero cuchillo que vamos a utilizar de pieza de cambio por la vida de uno de nuestros amigos. Sí, ya sé que el back este, mira, me dice que ahí abajo también hay plantas azules, a ver, a ver, mira, este está más accesible, sí, y voy a coger alguna verde también, ¿eh? ¿Cuántas curas llevo? Seis, bueno, tengo verdes en el inventario, vale, voy a tirar solo azules, azules que es lo que menos tengo, a ver, hostia, lo que pasa es que como caiga ahí, a ver, ¿dónde estaba aquí exactamente? Me voy a desviar mucho, déjalo, 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 no me complico, no me complico porque al final me voy a bajar, va a venir algún cocodrilo, me voy a liar y al final no voy a las misiones principales. Entre pitos y flauta, venga, sigamos. Es que las plantas azules son muy útiles, ya no solo para las pócimas esas y estables de buceo, sino también para las de exploración esta que corres un montón, quedamos un montón de buceo, y back está por aquí. Venga, nos tiramos del coche en marcha. Ahora, hacer puñetas. Ahí me está esperando el barco, perfecto. A ver qué nos lo dice el colega. ¿Cómo cojo? Eh, tú, cabrón, has tardado lo tuyo en llegar, ¿eh? La verdad, me preocupa que ya no te lo tomes en serio. Pero J, tranquilo, mira Keith, Keith, Keith no hace más que llorar. Se está poniendo un poco pesado. Cállate ya. No tengo otra lección de historia para ti. Escucha, ¿recuerdas a Shen He? Con sus barcos del tesoro intentando reunir riquezas para los Min. Dime. Sí, señor Ba, claro que sí. Responde así, ¿vale? Si te hago una pregunta, respóndeme, ¿vale? Bueno, pues el puto Shen He tiene un capitán llamado Lincoln, y el muy cabrón desaparece con su barquito, el Chao Yang, lleno de juguetitos, ¿sabes? Y planta el culo justo aquí. Esclaviza a todos los lugareños, pero Shen He... ¡Oh! El muy cabronazo hunde su pequeño imperio en unos años. ¿Y qué pasó con el tesoro? Muy buena pregunta, joven Jason, muy astuto, pues el tesoro. El tesoro. Nadie sabe dónde está, ya no está en el barco. Y Lincoln, el cabrón, desapareció. Todos buscan esa mierda desde entonces, incluso los putos japos pusieron la isla patas arriba buscándolo. Así que no te entretengas, Jota. ¿Eh? Espabila. Suerte. El filón. O sea que me tengo que meter aquí a investigar el tesoro, explorar las minas en busca del tercer trozo de la brújula. Vale. El tercer trozo de la brújula y con él ya podremos, digo yo, que localizar el cuchillo. Ahí puedo bajar. A ver, por aquí hay algo. O sea que ahora unas minas, ¿no? Vale. Venga, baja. Bajamos por el ascensor. No sé muy bien dónde iré. Algún complejo subterráneo o algo así. Exploran las minas en busca del tercer trozo. Esto se me acabará derrumbando encima. Bueno, hombre de vas. A ver. Silenciador, sí. A ver si me puedo acercar. Sí, los japoneses británicos medio mundo ha estado en la isla. Sí, pero no, no. A ver, no se ha dado cuenta. Absolutamente nadie. Genial. Venga, vamos despacito. Sin hacer ruido. ¿Qué cojones están haciendo aquí los hombres de vas? A ver, ¿hay oído voces por ahí? Cuidado. Está borracho, mira. A ver si... ¿Qué les puedo tirar? Encima son drogatas. ¿Cuántos hay? ¿Tres? A ver, vamos a hacer ruido. Toma. Cabrón. Ala. Arde, cabrón. Toma. Algo más potente. Toma, pepinazo. Todavía no ha caído. Un cóctel y una granada. Toma. Me cago en ro... Hostia. Cuidado. Me está chicharrando el cabrón. Si me estoy apagando el fuego, coño. Dale ahí. Eso es. Vamos a tirar con la escopeta. En distancias cortas. Ven para acá. No, no. No me habéis perdido. Vale. Queda uno, ¿no? Toma, chaval. No, no está ahí. Se ha metido por aquel hueco de ahí. Vale. Coge munición. Bien. Ahí está. Vamos yo rápido. ¿Ya está? No, hay más. Espérate. Vamos a ponernos en lanzador. Hay que bajar un poquito. Ay, le chúfalo lleno. Vamos, moveos. Vale. Tienen más, ¿no? Hay dos ahí. A ver con esta granada. A ver si le doy. Ahí, perfecto. Toma. Uno volando. Queda uno, no más. Bueno. ¿Ya está? Vale. Vamos a recargar armas. Este que no lo lleva recargado. Recarga. Venga. Y vamos a tirar con la trituradora. Buen nombre, por cierto. A ver. ¿Qué tenemos por aquí? Mira, gotiquín. Munición. ¿Esto qué demonios es, tío? Ah, mira. Puedo empujarlo. Eso. Vale, vale. No sé muy bien qué ha hecho eso, pero ahora lo veremos. A ver, tú. Cadena de oro. Muy bien. Nada, por ahí. ¿Esto los tenía cacheados? No. Tengo la habilidad esta de que cuando los elimino con un cuchillo, directamente los saqué al mismo tiempo. Perfecto. ¿Hay algo más por aquí para escoger? Nada, ¿no? Por ahí tampoco. Venga, vamos. Me llevo esto. Eh, ahí brilla algo. Ah, un cuerpo de uno. Bueno. Un cuerpo, un truco de piernas. Esa será de los que le enchufa antes con el lanzamisiles ese. Y le he partido en dos. Joder, alucinante, tío. Granadas. Venga. Punto de control. Sí, grapía. Para explorar la mina. Vale. Estoy en aquí un cofrecito. Me voy a llevar. Contrador reina de corazones. A ver dónde nos lleva esto. Cuidado, francotiradores, eh. Francotiradores. Agachado. Francotiradores, debo ir con calma. Vale. A ver si nos puedo. Vale, te veo, campeón. Dos. Vale. Me voy cubriendo con la cartilla. Vale. Vale. Fuera. Baja, muerteles. Están como locos. ¿Qué? Fuera. ¿Ya está? Sí. Me ha venido a muerte el lanzador este aquí, eh. Vale. Venga. Empuja. A ver qué pasa con la cartilla. Se queda ahí, ¿no? Vale. A ver. Eh, hay uno más. Hay uno más que me está viendo, además. Vale, ya te he visto. Este con el francotir. Toma, campeón. Sí, echa un vistazo, echa un vistazo. Anda. A ver. ¿Cómo llego a él? ¿Por aquí? Es que al cruzar el puente lo mismo me pueden emboscar. ¡Mierda! Mira, cabrón. Me ha intentado tirar el molotov. Toma. ¡Por Dios, una granada! Cabrón. Toma. ¡Hostia! ¿Qué pasa ahí? Ah, habrá una caja de munición. Vale. Cabrón. No, voy a pasar corriendo por el puente. Ya sé. Ya sé que me han visto. Este de aquí. Eso es. Aquí estoy cubierto. Policía me dice que... Eh, no, hay uno. Hay unos cuantos. Mira. No me ha visto, no me ha visto. Me está buscando por allí. Mira, y ese no me ha visto tampoco. No me encuentro una mierda. Que te quemas. Que te quemas. Hostia. Esto es un módulo de ametralladora. ¡A correr! Busca, busca, busca. Reguardo. Cobertura, cobertura. Ahí. Vale. Vale. ¿Qué le puedo hacer este? Ahí está. A hacer puñetas. Es posible, sí. Vale. Cuatro disparos y dos en recámara. Sigamos. Ya no hay más, ¿no? Uy, ¿cómo cojo el puente? A ver tú qué tienes. Eres un blindado, chapas. Y una granada. Ceringuillas usadas. Es que son yonkis encima. Son yonkis. Mira, un chaleco había ahí. Genial. Chaleco. Tíbalas que vienen muy bien. Vale, ¿qué más hay por aquí? A ver. Cofrecito. A ver, ¿por aquí hay algo? ¿Munición o algo? Nada, ¿no? Mira, aquí hay munición. Vale. A ver. Este es el del costo de monotox de antes. A ver. ¿Tú tienes algo interesante o no? ¿Una gafa de sol? Bueno, a venderlas. Y estos son los tiradores, ¿no? Mira, un botiquín. Y eso es una metralladora del salemano. Bueno, mira, este se ha quedado ahí trunchado. Fijaos. Doblado por la mitad. No me deja ni quitarle las cosas. Fuera. Sigamos. Atraviesa el campamento pirata y cruza el puente. Esto tiene pinta de ser una trampa. A ver. A ver. Eso es. Tiene la pipa, ¿eh? Venga. Arder. Tres guardias como mínimo. No llego a verlos desde ahí, pero hay uno muy cerca. Si voy por aquí a lo mejor... Vienen, vienen, ¿no? Ya son un huevo de ellos, ¿eh? ¡Joder! Tiradores. Cuidado, ¿eh? Tiradores. Venga. Cuidado. Cuidado. Vale. Vale. Bueno, bueno. Ya será menos. Punición. ¿Qué? Cabronazo. Me ha tirado un poco a todo el monotón. Ya está todo de arriba. De ahí parado todo, ¿no? Sí. Por aquí. Mira. La tercera parte de la brújula. Me entré en la sala mística. Hostia, un dragón de comodo ahí. Fuera. Fuera. A ver, a ver, a ver, a ver. Sí. Esto acojona un poco. ¿Qué demonios es esto, tío? ¿Una especie de templo o algo? A ver. ¿Pero qué es esto, tío? Sin salida. A ver. Ahí hay algo. Aquí a lo mejor la escopeta me la anima. Habrá alguna forma de activarlo. A ver. Tíralo ahí. Vaya, vaya, vaya. Un pasadizo secreto. A ver si por aquí puedo ir. He echado mi estafa, más que nada. Mira. Ahí hay un cofre. No sé si habrá munición o algo por aquí. Nada. Vale. El paseo por ahí. Se me han abierto como dos o tres cámaras. Vamos a mirarlo todo. Que habrá cositas. No, esta es por donde vine. Vale. Aquí no hay nada que mirar. Vamos a esto. Al más puro estilo Tomb Raider, ¿eh? Salvando las distancias, claro. No hay nada. No. Vale. Pues ahí. Vale. Vale. Es como la estafa de una tortuga, ¿no? Sí. Mira, otro cofrecito. Claro, no es solo el dinero que nos dan, que son 20 pavos, pero nos dan una figura de barro que a lo mejor la podemos vender. Y esto, ¿y esto dónde nos lleva? Es que no sé si es agua. Es agua, ¿no? A ver, espera. Tengo una geniguilla caza. Distinto cazador. A ver, aquí hay algo, tío. Mira. Ya ves que sí hay algo. ¿No hay nada más? ¿Tengo de bucear? No, máxima velocidad. Me subí a coger aire. Parece que no había nada más, ¿no? A ver. No, no hay nada más. Vale. Vale. Venga, vamos por aquí. A ver dónde nos lleva esto. Ahora vamos a tal velocidad, ¿eh? Cuidado. Eso es. Una cueva, tío. A ver, ahí puedo saltar, pero vamos a ir por aquí mejor. Eso es. Y ahora ahí. Ahí. Una de las profundidades. Hay más, ¿eh? Me estoy oyendo. Mierda. Era una puta serpiente, macho. ¿Dónde está? Puñetera serpiente. Buenas serpientes. Serpientes y lagartos. ¿Por qué será que esto me da mala espina? Sí, la verdad es que sí. Un ascensor un poco rústico. Vaya. Vaya. ¡No, no, no! ¡No! Bueno, por ahí ya no voy a salir. Vale, pues... Nos vamos a ir sin ascensor. Serpiente. Pará. A ver, ¿puedo saltar allí? Despacio, por si me sale alguna serpiente o no. Fijaos qué templo, macho. Qué chulada, tío. Vale, de ahí, un saltito hasta allí. No, parece que puedo ir por aquí. Y ahora aquí. Vaya. Voy a coger la tercera pieza de la brújula. ¡Cómo dos, dragón! Fuera. No hay más, ¿no? Vale. Mira, hay unos cuantos cofres que voy a coger, por supuesto. Vale. Me estoy hinchando a coger dinero aquí, ¿eh? En esta misión. A ver, mantén para entero actuar. Vamos a ver qué es eso. ¡Este sitio se va a venir abajo! Mira, a morrer. A ver. Vámonos, vámonos. Cuidado, ¿eh? De los petróleos esos, hace mucha pupa. ¡Vamos, vámonos! ¡Vamos a ver! Vámonos, vámonos. Vamos a ver. Me has puesto un localizador, ¿verdad? Eres mi alumno favorito. Apártate de mí. Así que ahora cortas tú el bacalao, ¿eh? Héctor, parece ser que ya no soy el que manda, así que desmóntalo todo. Y raja a Kit de parte a parte, ¿quieres? ¡Espera! Espera. ¿Qué decías? Tú cortas el bacalao. Héctor. Mira. Parece que vuelvo a mandar. Sí, no rajes a Kit. Nah. Bueno, ¿vas a encontrar mi cuchillo? Ya casi estoy, creo. Ya casi estoy. ¿Hablas en serio? Vale, vale, ya casi estoy, señor. Mete la pieza de la brújula. Muy bien. Entonces me piro, ¿vale? Ten cuidado. Vale. Se ha pillado... Se ha pillado. Por aquí he venido yo, me ha quedado todo sepultado. Vale. Vale, habla con Bach. Otra misión más de Bach. Ya tenemos todas las piezas de la brújula. O sea que ya... Mira, voy a aprovechar que estoy aquí para coger irbas azules. A ver. No habrá bichos en el agua, ¿no? Venga, abajo. Onda, mira lo que hay aquí. A ver, ¿dónde están? Ah, son algas. Vale. A ver, ¿dónde están? Ahí. Algas azules. Bien. Vale, vamos a subir a coger aire. Vale. Otra vez para abajo. A ver. A ver, me dice que por aquí... Que no se ve muy bien, ¿eh? Las algas estas. Estoy bien colocado, pero no me detecta nada. Ahí. Vale. A ver. Corre, coge, sube, coge aire. Vale, ya está. Suficiente. No sé muy bien dónde estoy, pero el caso es que tengo que salir de aquí. Vale. Vamos a ver. Estamos aquí. Cerca de un encargo de la senda del cazador que podemos hacer que tenemos pendiente. Vale. La siguiente misión de back, ¿dónde nos lleva? ¿Dónde está la misión de back? Hasta aquí. Vale. Entonces, pues mira, podemos hacer la misión del cazador y luego continuar con la misión de back. Vale. Vamos a echarnos un... No tengo poción de velocidad. Bueno, he conseguido llaves azules. Ahora puedo hacerme alguna exploración. Vale. Venga. A correr. Eso es. Toda velocidad. Vamos a... No vamos a tardar nada. Vamos a comeback. Quería darme un paseíto. Podría haber hecho el viaje rápido, pero quería darme un paseíto. Aprovechando que hace buen día hoy, vemos un poco la fauna y la naturaleza de Far Cry 3, que es estupendo. Vale. Hemos llegado al sitio de la misión. A ver. Un curandero necesita el cadáver de un raro cómodo sangriento. Caza uno con el arco que encontrarás en la ubicación de sin nada. Muy bien. Caza con arco cómodo sangriento. A ver. ¿Dónde está el cómodo? A 140 metros. Por aquí. Ahí me indica que está el arco. Vale. Voy a dejar la escopeta, que es la que llevo la mano. O sea, que tengo que cazar al cómodo con el arco. A ver. Para equiparme por aquí. ¿Dónde está? He cogido munición, pero ¿dónde está el arco, tío? Aquí. Vale. Vale. Vamos a ver. Necesito hierbas amarillas porque no tengo de hacerme asestas de caza. Vamos a hacernos... No sé si tenemos alguna más por ahí. Caza. Instinto cazador. Vamos a dos. Vale. Allí veo un cómodo. No, hay dos. Lo que no sé es si será nuestra presa. Tenemos que buscar a uno que es sangriento. Hay tres. A ver. Vamos a ver. Si la cámara nos revela detalles. No. Este es uno normal. Normalmente los que son especiales son de un color distinto. Y ese también. De ser será este. Que de hecho es... Mira. ¿Lo ves? Con lo sangre. Este es. Vamos a correr un poquito y nos lo vamos a traer para acá. Si es que viene. Sí. Vamos a correr para acá. Que ya sabéis que... Toma. Le he metido un viaje. Subimos aquí. A ver si... Ellos no van a subir a la roca. Ahí estáis. Tú eres el objetivo. A ver. Ya te he quitado condenado. Ahí le he metido. Vale. Vamos a ver si viene. Ahí está. Ha caído, ¿no? Bueno. Me voy a cargar a este también ya que estoy. Joder. Mira. Lleva las flechas que... Toma. La cola. Lleva las flechas ahí. Puedo cogerlas, ¿no? Sí. A ver. El cómodo sangriento. Allí hay otro a la lejanidad. Tú eres el cómodo sangriento. Sí. Qué asco. Vale. Esto nos ha dado una mejora. Ya sabéis. Porque esta piel es especial. Curo de cómodo sangriento. A ver. Eh... Creación. A ver. Bolsas de objetos lanzables. Granadas ampliadas. Curo de cómodo sangriento. Vale. Ahora creo que puedo llevar 12, ¿no? 12 granadas podría llevar. Tengo una ahora mismo. Tengo que ir a una tienda a comprar de todas formas. Vale. Vamos a seguir con las misiones de back. Nos vamos a ir hasta aquí. Que es la que más cerca queda, yo creo. Sí. Al puesto de maniquí. Vale. Lo primero. Vamos a vender todo lo que nos sobra. Correcto. Vale. Y a comprar munición a tope. Y ya que estoy me voy a comprar también un chaleco. En consumibles esta. Ah, ya tengo uno. Vale. Me sobran 4.500. Todavía tengo que comprar cosas aquí. Pero bueno. Vamos a dejar el dinero de momento. Ah. Me voy a equipar la escopeta. Vale. Eh... Armas especiales. No. Armas exclusivas. El toro. La vamos a equipar por el arco. Eso. Muy bien. Vámonos. Vale. Por aquí. Eso ya lo he hecho. O sea... A ver. Necesito un cochecito por aquí. A ver qué tenemos. ¿Qué tenemos? Uy. Este coche es una mierda. Es una mierda. A ver. ¿Dónde está nuestro objetivo? Está ahí. Back. Está a 400 metros. Pues venga. A porciones de velocidad. Llegamos antes corriendo que con el coche. Por aquí. Vale. Me parece que hay que subir un poco la montaña, ¿no? Me meto por aquí. A ver. ¿Pasas? Eso. Por aquí lo veo. Mira. Ya que estoy aquí, voy a coger esto. Noto sagrado. La vuelta. Noto sagrado. Vale. A ver. Chute el chute. Eso es. A ver. Por aquí. Por ahí. A ver. Perro salvaje. Paso de ellos. Vamos a ir a Back. A ver al tío Back. A ver qué nos cuenta. Vale. Puedo subir. Por ahí no voy a poder subir. Por aquí. Uh. Tampoco voy a tener que rodear, ¿eh? A ver. 130 metros. Ya se le debería ver. Hasta allí. Vale. Mira, voy a coger estas amarillas. Si tengo que identificar algún animal, tengo pocas. Un par de ellas. Vale. 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 Ahí está Back. A ver con qué cuento nos viene ahora el tío. Mírale, ahí tomando el sol tranquilamente. La brújula dice que baje la colina. ¿Qué? ¿No saludas? Oh, qué mal. Clase de historia. La tumba de Lincoln. La leyenda dice que este tipo se puso en plan faraónico. Hizo que se la construyeran antes de que llegara Senji y untiera su imperio. Nadie sabía dónde estaba. Pero yo diría que... ¿Que me tengo que tirar por ahí? ¿Que me tengo que tirar por ahí? ¿Qué es lo que se dice? Adiós, 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 adiós. Encuentra la entrada. Vale. A ver. Allí. Venga, nada, un poquito. Menos mal que aquí no hay cocodrilos. Está todo tranquilo. A ver. A ver. ¿Por aquí puedo subir? A ver. Vamos, sube. Ahora tengo que entrar en una tumba, macho. Por aquí, ¿no? Encuentra la entrada. Vale. La hemos encontrado. Mira, tiene elito. Hombre, vas aquí también. Pero ¿cómo es posible, tío? Bueno, tienen perros. ¡Ah! ¿Pero qué hacen aquí? ¡Puto calor! ¿Les ha avisado Buck? Espero encontrar pronto esta gente para encontrar nuestra parte. Necesito pasta. Amén. ¡No es tan rentable como antes! Ya te vi. Última. ¡Ah! ¡Veac! Venga. ¡Chulo! No va, canteo Canteo, puñetas Ya ni nadie Un Javier ya ha ganado, es uno Vale, ahora lo echamos Y el otro Hostia, dinamita, estos vienen preparados bien Venga, vamos Ahí, ahí hay un cabronazo Fuera Había uno más Pejado Mira, dinerito aquí encima Sí, vamos Ahora el blindado Vale, espérate A hacer puñetas A hacer puñetas ¿Alguno más? Yo creo que ya han tenido suficiente por ahí Bueno, vamos a llevarlo recargado El chisme este Venga, vamos a hacer una pausilla Justo para echarnos el punto A ver Aquí, en habilidades Habilidades, a ver Tenemos esta Expertos en armas largas Mejora la puntería al disparar desde la cadera Sin usar la mira Con los rifles de asalto O la de francotiradores A metrullar las ligeras Está bien Este está bien Vale En el tiburón tenemos Esta de aquí Conducción evasiva O antiincendios O luces de daño sufrido por fuego Esa está muy bien también Vale, y aquí tenemos Las de arco Vamos a coger la de antiincendios No, la otra La voy a apuntar Eso, esto Aquí Perdonar más largas Y me queda todavía un punto Tengo uno más Pues ahora sí que cojo la de antiincendios Vale Venga, te tobajes a puta pala Sí, señor Vale Vamos a ver Que no te había No te había cacheado Una granada Vale, más gente Oigo, mejor dicho Solo echas un vistazo A ver Vale Cuidado Que me ve Que me ve No quiero que me ve Aquí no hay nada Serán rebeldes tomándonos el pelo Puta botella, tío Ahí le debería haber dado No sé si le he dado Yo creo que le he dado Pero no le he hecho mucho daño A ver Verás Verás como se acaba la tontería Pero rápido A hacer puñetas Y tú Que las granadas Este es la leche Es la leche, tío Había dos Mira, estaban Estaban cocinándose algo No sé qué No, está vacío No lo habían puesto todavía Venga Me llevo el dinero Y eso es un cóctel molotov Pero ya Voy a tope de cóctel molotov A ver ¿Qué tenían aquí? Mira, un chaleco Bueno, pero prácticamente estaba lleno Tampoco me va a hacer mucho Dinerito Que no está jugando al póker Estos golfos Solo le gusta el vicio Solo le gusta el vicio Mira, un cofre A ver A ver La camarita Mejor no puede Pero aquí me está viendo, tío Desde abajo me están viendo ¿A mí? Pero ¿Qué vista tienen, macho? Vale Tú eres objetivo Para el francotirador Ahora No fue Vale Vamos a usar la tirolina Toma No lo veo aquí Vale Estáis cabrones Toma Hay un huevo Toma ¿Queréis petar dos? Están cayendo Están cayendo Fuera A hacer puñetas Hay uno abajo Justo debajo De la estrella Vale Te vi Fuera Venga Me han dejado sin chalecos Estos golfos Hay más, eh Hay más Venga, vamos a ir despacio Esto es como una telaraña A ver ¿Dónde está el que he oído hace un rato? ¿Están ahí abajo? Sí A ver Vale Estáis ahí abajo Vale, te veo A hacer puñetas No, hay otro Hay otro que me está viendo Hay otro que me está viendo ¿Dónde? Allí hay uno A ver ¿Dónde estás? Joder Mira que a mí se me escapa el insulto De vez en cuando Pero esta gentuza Menuda boca tiene Madre mía Bueno Ahora voy a echar cuentas contigo Cista Voy a ponerle la escopetita A distancia Venga Al cable Vale A ver Por aquí algo interesante Nada, ¿no? Por aquí Está por aquí Que lo sé Vale Fuera Tirolina A ver Usa el andamio Para llegar al agua caliente A ver Ah, mira Y aquí munición Y cositas Costel de molotov Voy lleno Munición Ah, mira Y chaleco Yo también Muy bien A ver Por aquí Puedo bajar Eso parece ácido Ahí sí que no voy a entrar Cuidado No, no, no Sube, sube Sube A ver Ahí está A hacer puñetas Ha dicho que era ácido, ¿no? O sea, que ojito Cuando me caigo Vale Por ahora voy bien Vale No hay más gente A ver Mejor no tocamos eso, ¿verdad? Ácido peligroso Por aquí Y la munición Y granadas Uy, qué bien Me viene esto Más granadas ¿Cuántas ganadas llevo? Por cierto 12 puedo llevar ahora Y molotov igual 12 Voy a 12 Vale, por ahí abajo A ver, despacio Sin caerse Hice el agua caliente De un salto Hostia Que ese cabrón tiene un cohete Ese cabrón tiene un lanzacohetes Ya tiene que pasar corriendo Voy a tener que pasar corriendo Joder Me han chufado, tío Si tengo cobertura, tío ¿Cómo es posible? El de los cohetes Me está pulverizando Ese golfo de ahí es Avanza Porque aquí más no hay nada Mira, ha fallado Venga, ahora De carga Tío, oculto No me pueden dar Ese cabronazo de ahí arriba De los cohetes Mira, allí veo más Joder Es que no sé por dónde me vienen Ahí Toma Y ahí como demonios hubo Esto es mejor Con el francotirador No falla el disparo Ahí está Dice que hay uno Justo Encima Es que no sé Si será el de los cohetes Que está ahí arriba A ver Tengo una granada ahí A ver ¡Hala! Cuidado Me estoy quemando con el ácido Vale, quieto Quieto Tengo que pasarlo así Vale, espacio Ahí está Y ahora Por dónde venían estos Aquí Venga Y nos agarramos Y nos agarramos a la liana Cuidado, no te caigas No me la lies No me la lies Con la liana Vale Calidad para arriba ya Te pillé yo a ti Venga Se supone que aquí Estará El puñetero cuchillo Otra vez la misma puerta Abrete sésamo Abrete sésamo Ojalá Este sitio Es enorme Joder Mirad La estatua Chaval Oye Ese andamio Tiene pinta Que se le puede disparar A ver No Si le pegamos Con unas granadas Andamio Resistente a todo Bueno Guardias no hay Podemos bajar Por aquí A ver Ya no hay puente Tiene que haber otro camino Tiene que haber otro camino Bordear Por ahí ¿Puedo dejarme caer por aquí? Tiene pinta de que si me dejo No Tengo que dar la vuelta Por acá Vamos a hacerlo bien Que estamos ya muy cerca Vale Ahí Ahí No No es tu desodorante A ver Sube Aquí Agachado Vale Tenemos un cofrecito Que nos vamos a llevar Al contenedor Una jarra de porcelana Hasta aquí No habían llegado Los hombres de BAP Porque es imposible Que hayan llegado Porque no tenían la brújula Vale Y ahora Ahí Por fin estamos en la tumba del cuchillo Seguro que nadie ha visto esto En cientos de años Tiene toda la pinta Dime que está el cuchillo aquí Vaya 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 Salida 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 Seguro que yo A un lado Me acomodo Salida Ageletos Este tío Estaba muy Muy loco Ya lo veis Cuidado Fuera A ver Dime que está el cuchillo aquí 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 estás A correr A correr Joder 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 No quiero morir Corre 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 Joder Que trampa Lincón La tumba de Lincón Vaya Tela No estás aquí Esta vez no socio ¿Lo encontraste? ¿El cuchillo? ¿La tumba? Sí Ya tengo el cuchillo Voy de camino Nos vemos en mi casa Muy bien Pues parece que ya hemos Ya tenemos el cuchillo Ya podemos hacerle intercambio Por Kit ¿Vale? Nosotros lo vamos a dejar aquí En este capítulo Con esta vista impresionante De De la playa Trágica reunión Bueno Pues lo dejamos ya Para el próximo capítulo Chicos 2000 puntos de experiencia A puntito de ganar Otro punto más de habilidad En el próximo capítulo Veremos a ver Qué pasa con Kit Si conseguimos salvarle Por mi parte nada más Mandaros un saludo Cuidado mucho